Tres por cada institución educativa. Asimismo, este año se le dio el 70% de postulantes para que puedan acceder a la región, de instituciones educativas propias de la región. 70% y 30% para otras regiones. En el 2016 se le dio 60% a la región y 40% para otras regiones. En el cuadro en el cual ustedes pueden observar, de la región ICA tenemos, tercero y cuarto, 132 estudiantes. ¿Y de qué otras regiones también proceden nuestros estudiantes? Miren, tenemos Lima Metropolitana, 41 estudiantes, 6 estudiantes de la región Callao. También tenemos de Lima Provincias, tenemos de Canta, tenemos cinco estudiantes. De Arequipa tenemos cuatro estudiantes. Tenemos de Apurímac, dos, también tercero como el cuarto, Huancabelica, uno, y de la región de Cusco también un estudiante. Tenemos actualmente nosotros 192 estudiantes que forman las metas de atención en este 2017. Y de qué provincias, de qué provincias provienen estos estudiantes. Tenemos, podemos observar, en la región ICA, tenemos de las diferentes provincias, pero las provincias que tienen mayor cobertura de estudiantes en nuestro coar, son de ICA, con 58 estudiantes. Tenemos también de Nazca, con 26 estudiantes, y de Pisco, con 24 estudiantes, entre otros más. De Lima Metropolitana tenemos 41 estudiantes. Ahí está Lima Provincias, Arequipa, Apurímac, Huancabelica, y también Cusco. ¡Gracias!